Mario Verstrate decidió sobre su vida y su muerte. En 1993 supo que había enfermado de esclerosis múltiple. Sabía que su vida se extinguiría lenta y dolorosamente y que cada vez sería más dependiente de los demás. Mi límite personal será cuando, debido a mis problemas de salud, no pueda ya tener vida social. Ahí se acabó para mí. Por eso, quiso poner fin a su vida con una muerte asistida, luchando además porque su decisión fuese legal. En el 2002 pudo satisfacerse su deseo. En ese año, Mario Verstrate se convirtió en el primer caso de eutanasia legal en Bélgica. Han pasado 10 años. El médico de Verstrate, Marc Cossin, sigue apoyando el derecho de cada enfermo a decidir si quiere seguir viviendo. La gente ha madurado. Puede expresar con más facilidad y claridad lo que quiere realmente. Gracias a esta ley, los pacientes pueden decir hasta cuándo quieren recibir tratamiento e incluso cuándo desean dejar de vivir. El año pasado, en Bélgica, más de mil personas escogieron una muerte asistida. Su número crece. Pero también aparecen nuevas cuestiones éticas. Tras una apoplejía, Diane quedó gravemente impedida. No solo se decidió por una muerte asistida, también quiso donar sus órganos. El caso, conocido tras su muerte, se convirtió en noticia mundial. Y es que la relación entre eutanasia y donación de órganos era un tema tabú. Esto no es vida, es un infierno. Quiero abandonar mi cuerpo. ¿Cómo reaccionó su familia a la decisión de donar sus órganos? Les parece bien. No tienen ningún problema. ¿No les resulta difícil que le extraigan los órganos poco después de su muerte? No. Saben lo que quiero y bajo ningún concepto deben contradecir mi voluntad. Su médico trató de que reconsiderase su decisión, pero Diane terminó convenciéndolo a él. A ella le parecía bien la idea de donar sus órganos. Pensaba, así mi vida que ahora carece de valor, tendrá algún sentido tras mi muerte. El caso de Diane fue un punto de inflexión en el debate. La polémica se centraba en si se convertiría la donación de órganos en un incentivo para que los enfermos graves optasen por la eutanasia. Debido a las largas listas de espera, muchos temían que se sometiese a presión a los pacientes. Quienes creen que la muerte asistida puede aplicarse sin problemas, que no se cometen errores, se equivocan. La propia Comisión de Control de la Eutanasia reconoce que confía en los diagnósticos de los médicos para la muerte asistida. Este comité no tiene, por lo tanto, ningún control sobre lo que pueda ocurrir ilegalmente. ¿Cree que existen eutanasias ilegales? Estoy convencido. Es algo de lo que se oye hablar. Diane no tuvo ninguna presión. Ningún médico influyó en la decisión de donar sus órganos. Pero el peligro persiste. Muchos médicos especializados en trasplantes se interesan por el estado de los pacientes de eutanasia. Es una lástima que no puedan utilizarse órganos sanos. Pero también es cierto que siempre existe el riesgo de que algunos médicos traten de convencer a los pacientes para donar sus órganos, como si fuese una mala película en la que se asesina a alguien para obtener sus riñones. A pesar de los temores, la muerte asistida cuenta con muchos partidarios en Bélgica. Desde el caso de Mario Verstrate, 5.000 personas optaron por la eutanasia, pero solo una pequeña parte se decantó por donar sus órganos. La decisión de Diane ayudó a cinco niños a tener una vida mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!